Ojos de tiro loco Dice mi jefa Este es un maldito hip hop crudo Pa' que tu lo goces y pa' terminar Con toda esa puta bola de piojosos Por más que ladren pinches mis perros Aquí van a saber A quien de los dos Es al que le apesta más la verga Moderar y modificar de plano Todo mi pinche vocabulario Con tal de llegar un puto día a monetizar Prefiero seguir siendo un maldito pela justan Hacer rap con chingo de restricciones Es lo que voy a seguir haciendo Puto así es que joto déjame seguir grabando Hazte pa' allá Deja de estar chingando El diablo mira con envidia A quien sufre mucho Y lo expulsa al cielo No sabes como me mama No sabes como me late chocolate Verte recostada sobre mi pecho Empapado sudoroso Cada vez más pinche caliente Entregándote todo mi amor Esperando ansioso Para volver a estar juntos Para poder volver a follarte Soy un puto y maldito insano Por llevar más de tres años sin poder Por estar haciendo rap El poder dormir bien Como todos lo hacen Como cualquier otro insignificante Patético, ordinario ser humano La puntualidad no solo es llegar a la hora Es también marcharse a tiempo El diablo mira con envidia A quien sufre mucho Y lo expulsa al cielo Pase lo que pase Este es mi poder Convertirlo en mi beneficio Den visión para ver las consecuencias Antes de tus acciones Póngale freno a los putos problemas Y turbo, maldito nitro A todos tus putos malditos sueños El diablo mira con envidia A quien sufre mucho Y lo expulsa al cielo Este es un maldito hipco crudo Pa' que tú lo goces Y pa' terminar Con toda esa puta bola de piojosos Por más que ladren Pinches mis perros Aquí van a saber A quien de los dos Es al que le apesta más la verga A quien sufre mucho Gracias.